...de alguna forma a los que lo llegan a ver, porque entra con esa imagen de boxeador, por lo menos lo que estamos viendo. Debutó este hombre profesionalmente a los 18 años, un 24 de octubre de 1998, en San Diego, California. Te deshizo de francés, o súper ligero, en esto que se hace por la invitación. Eléasar Contreras, 21 años, 5, 7 de estatura, 5, 40, el peso, realmente, el peso exacto de súper ligero, viene de Bates, California. Here is the figure box junior welterweight champion, Eléasar Contreras, junior. La presentación de Eléasar Contreras, que hacíamos en las 140 luchas para Estados Unidos, más de 63 kilos para los Estados Unidos de Latinoamérica. 53 kilos, 503 gramos, exactamente. Todo listo, en Atlantic City, para ver.